Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos. No sé si es que yo no veo... ¿Está oscuro? Yo creo que está oscuro. Espera a ver... Sí, así mejor. Así se ve mejor, ¿no? Hacía falta un poquito luz. Que parece mentira, pero son las doce y media de la mañana y no se ve nada. Está un poquito mobrado. Bueno, bienvenidos a la clase número... ¡Cuatro de magia! La cuatro, sí. ¿No has visto las otras? Así que no has visto. ¡Pues te las dejo aquí! Aquí tienes las otras. Todas, para que las veas. Todas. Y primero te tienes que fabricar una varita. Sí, sí, te tienes que fabricar una varita. Así, toda chula. Porque si no, no serás un gran mago. Oye, en serio, es fácil y económica. ¿Vale? Y si necesitas materiales, te los he dejado en la clase número uno, abajo en la descripción. Que podéis mirar la descripción, porque hay cosas interesantes que no comento aquí, ¿sabes? Y tiene puntos. Y de hecho, seguramente haya un sorteo de varita. Sí, hoy voy a hacer el sorteo de la varita. Te la mando donde sea. Así que si quieres ganar una varita, ya sabes, tienes que comentar. Comenta todo lo que puedas. Comparte con tus amigos. Darnos un like. Suscríbete a nuestras redes sociales. Y te mando la varita por correo. Ya está. Fíjate, voy a regalar una varita así por la cara. Soy la leche, soy la leche. Estoy que me salgo. Bueno, no me voy a enrollar más. Hoy tenemos el curso de magia. Sí, el curso de magia. ¿Sigue sin saber que sabemos hacer magia? Después de tantos años, muy mal, muy mal. Lo lleva fatal, tío. Pero bueno, hoy te voy a enseñar a hacer una cosa con gomas. Sí, gomas. De estas chulas, bonitas, preciosas, que seguro que tienes en casa 20.000. O sea, pues te coges dos. Ya verás qué pasada. Así que nada, si quieres ver el efecto, esperas un momentito y comenzamos. Bueno, ya estoy de nuevo aquí. Y con las gomas, lo que os había dicho, el efecto es fantástico. Vamos a comenzar. Muy buenas, señores espectadores. Aquí tenemos a chú gomas. Espérate que la voy a coger, la voy a cambiar por una verde que yo creo que se ve mejor. A chú gomas. O sea, dos gomas. Vamos a ponerla una así, la otra así, y la vamos a hacer algo como esto. ¿Vale? Están aquí encajadas, que se vean por aquí así. De modo que por aquí no puede salir, por aquí tampoco puede salir. Y fíjate, 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 fíjate. ¿Esto cómo pasa? Bueno, si quieres aprender a hacerlo, ya sabes, esperas un momentito, te lees las normas. Sí, las normas. Las normas de los magos, que tenemos muchas normas. No, mentira. Tenemos un par de ellas. Te las lees y aprendes el juego. Hasta ahora. La primera es no revelar nunca el secreto. Motivo. Si revelas el secreto, por lo que sea, adiós magia, se acabó. Ya la gente no le va a sorprender y hemos perdido nuestro trabajo seguro. Bueno, siguiente. La segunda, nunca digas lo que vas a hacer a continuación. ¿Motivo? Porque yo, por ejemplo, digo, oye, que voy a hacer desaparecer esto. Mira ya, cojo, lo meto aquí, ya ha desaparecido. ¿Qué sentido tiene? La verdad, si ya sé lo que va a pasar, se acabó. También lo puedes hacer aparecer. O sea, no digas lo que vas a hacer a continuación. Tercera norma. Nunca reveles... No, perdón. No repitas los juegos, ¿vale? Porque entonces se revelará todo lo que no se debe ver. Si, por ejemplo, hago desaparecer lo que es el caramelo este, ¿vale? Lo vuelvo a hacer desaparecer. En cierto momento se ve, ¿vale? Cuanto más lo repitas, más posibilidades tengas de que te pillen. La cuarta, no repitas técnicas. Por lo mismo. O sea, si te pones a hacer un... un barajeo, un corte falso, un... cualquier cosa, si lo haces varias veces, es lo mismo que el anterior está repitiendo. Entonces, se te puede pillar. La quinta, sé tú mismo. ¿Por qué? O curras muy bien y eres un buen actor para estar encima de un escenario o delante de la gente y siempre mantienes ese nivel de actor y cuando bajes, bueno, eres una persona normal o si no, sé tú mismo porque intentar ser otra persona, aquí estoy yo, no sé qué. No, eso no funciona. Y aparte, la gente lo va a percibir en todo momento de que no eres tú. ¿Vale? El sexto, sé lo más natural posible. Motivo, tanto con las personas como con... haciendo juegos. O sea, si voy a hacer desaparecer... Yo qué sé, tengo los caramelitos hoy. Voy a hacer desaparecer el caramelo y luego tengo que coger esta así y cojo, lo hago desaparecer y hago... A ver, movimientos extraños que no son naturales. O sea, me refiero... Yo no lo voy a coger así de este lado. A ver, esto no es natural. Lo que tienes que hacer es que sea limpio. Entonces, por eso, por eso es natural. ¡Hala, trabajo! Vientos el caramelo. Séptimo, no te precipites si acabas de comprar un juego o te has fabricado cualquier juego o acabas de aprender. No les llamamos trucos, ¿vale? Les llamamos juegos por si no lo sabías. Y acabas de aprender un juego no tengas prisa. En serio, no tengas prisa de sacarlo a decir ¡Míralo qué sé hacer! Porque no sé qué... A ver, todo lleva un proceso y todo lleva un ensayo. En un día, es prácticamente... No te voy a decir imposible, pero que te salga bien del todo, del todo, del todo y de una forma limpia es bastante complicado. Vamos a ponerlo en complicado. Normalmente, cada juego, nosotros los magos llevan meses e incluso años de preparación, ¿vale? Tienes que tener el juego, la historia, si quieres meter música, la música, que tiene que ser todo preciso. Y también, entrenar y ensayar al fallo, a lo que me refiero. Si yo, por ejemplo, voy a hacer desaparecer esto, me lo está viendo cualquiera y dice ¡Eh! ¡Es que te la he visto! A ver, tienes que saber cómo salir, cómo salir de ahí porque es que... si no sabes salir de ese tipo de situaciones, estás vendido. Entonces, claro, tienes que ensayar al fallo. Si por lo que sea, coge, lo metes aquí, se ve que se ha caído por debajo. Sí, se te ve que se te ha caído por debajo. En serio, nadie conoce tu espectáculo. Tómalo como un gas cómico, como un lo que quieras, pero si no han visto tu espectáculo, lo bueno que tiene es que es eso. Bueno, me ha fallado el juego, no pasa nada. Ahora, no lo he visto por debajo, pues ha salido por el mismo sitio, ¿vale? Por eso digo que el tema de ensayo es súper importante. Luego, la ocho, cree en la magia, porque si no crees, no es divertido. O sea, tú imagínate, un tío. ¿Qué aplausos te esperas? Lo lógico es que te sorprendas cada vez que lo haces, o sea, yo cojo, llego, ¿qué hago aquí? ¡Hala! Es distinta la reacción. La reacción del público, según este es tú, tu estado de ánimo, tu energía, el creer realmente en la magia, decir, ¡buah! ¡Soy la leche! Acabo de hacer desaparecer, o acabo de, yo qué sé, de dar vueltas a una caja, o levitar. Tío, si te lo crees tú, el resto del público se lo cree. Esto es por envidia, como lo digo yo. Y poco más, poco más, son una serie de normas que, bueno, que está curioso. Ahora un consejito propio, que lo pondría como la nueve, no te creas más que nadie, ¿vale? Arriba, eres un actor, no eres otra cosa, eres una persona que tiene cierto tipo de habilidades, que has ensayado mucho, que has estudiado mogollón, porque para ser mago hay que estudiar un montón, y creerte más que los demás no te lleva a ningún sitio, al contrario, simplemente te llevan a decir, oye, mira, te contrato porque eres bueno, pero en cuanto pueda me voy a deshacer de ti. Y de hecho, esto lo he visto, lo he visto en muchísima gente. Y poco más que deciros, espero que apliquéis todas estas cosas, que sigáis siendo naturales, que os mole mucho la magia y que disfrutéis con el curso. Venga chicos, ¡hasta luego! Para aprender a hacer este efecto, ya sabéis, necesitamos las dos gomas, que seguro que las tienes en casa ya guardadas o alguien te las puede conseguir, ¿vale? Primero que necesitamos es una de las dos gomas, ponerla en esta posición, en el índice y el pulgar, ¿vale? Luego, con el corazón, el dedo corazón, vamos a meterla así, a ver que se vea ahí, por el medio y con el pulgar agarramos. De modo que esto queda así, prácticamente imposible que se salga. ¿Imposible? Imposible no. Vamos a utilizar nuestra velocidad, estiramos hacia arriba, estiramos hacia abajo y a la que estiramos y juntamos los dedos, cambiamos cambiamos esto ¿vale? Vuelvo a repetir metemos el índice por el medio del corazón soltamos repito a ver, así, dedo corazón, dedo pulgar metemos por el medio ahí queda, estiramos hacia arriba que se vea que no puede salir cámara lenta, estiramos hacia abajo y el efecto estaría hecho. Esto lleva un poquito de práctica, no mucha, pero vamos, en media hora lo puedes sacar perfectamente esto a cámara rápida quedaría tal que así. Y ahora, si te ha molado el efecto y quieres aprender mucho más, ¡suscríbete! Sí, suscríbete y activa la campanita porque si no, no te llegará todas las cosas que queremos hacer aquí al correo ni te notificará ni nada y no te enterarás absolutamente de los 72 tipos de talleres distintos que tenemos preparados para ti. Sí, para ti porque yo ya les tengo y si no, tú no les vas a aprender. Y luego, ¿qué más? Que si te ha molado nos das un like. Oye, me mola más este que mi dedo. Este es más bonito. Bueno, nos das un like, un like, un me gusta y nos ha motivado muchísimo para seguir haciendo vídeos y sobre todo comparte con todos tus amigos, tus amigas, tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, tu abuelo, si le gusta Facebook y esas cosas y no sé si has visto el resto de los cursos. Mira, tenemos Loboflexia aquí. Ahí te puedes suscribir y ya está, y así te llega todo. y también tenemos papiroflexia, el arte del papel y el origami. Origami. Sí, aquí también. ¿Ha visto? Si es que te puedes suscribir un montón de cosas. si de otra cosa no será, pero talleres y cursos. Y luego, si tienes un ayuntamiento o conoces a un alcalde o algo así, también nos podéis contratar para que vayamos la Casa Joven, yo qué sé, ayuntamiento, Casa Joven, un cumpleaños también, talleres en cumpleaños, está empezando, o sea, no sé si lo sabías, una piscina que quiere hacer ludotecas, piscina que quiere hacer ludoteca, que lo he visto, lo he visto, en la zona de Salamanca hay un par de ellas. Y si no, si tienes una ludoteca también, oye, también vamos y nos desplazamos a cualquier sitio de España. Así que, y te enseñamos a hacer cualquiera de los 72 tipos de talleres diferentes que tenemos. ¿No les has visto todavía? Pues mira, aquí te dejo el correo electrónico por si necesitas más información, abajo en ferrisproduccionesartísticas.wordpress.com también te dejo un montón de talleres, te tienes que meter en animación, talleres o algo así, y lo chequeas todo porque hay muchísimos, muchísimos talleres hay. Así que, voy a ir subiendo vídeos y les voy a ir colocando específicamente en cada sitio para que veas todo lo que sabemos hacer. Pero no te puedes imaginar cuánto. Y ahí prepararos ahora mismo cosas así de o más talleres. Mogollón. Y estamos a ver si ampliamos más. Así que, lo dicho, esto es Ferris Producciones, yo soy José Luis Soladana, y espera, si necesitas algo de material, en las descripciones normalmente ponemos el material que utilizamos aquí en Ferris Producciones por si necesitas comprar algo y esas cosas. Te deriva a un enlace de Amazon, te metes ahí, coges, lo compras y ya está. Y tan fácil como eso. Para que veas es que te lo pongo sencillo, no, lo siguiente. Y además, te lo digo, paso a paso, fácil, y comparte con tus amigos y sobre todo, comenta. Y si comentas, esto es muy bueno, tienes que estar primero, suscrito al canal, segundo, darle un me gusta a este vídeo, siguiente, comentar y seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la pantalla final de los créditos porque ya que te has quedado aquí, me gustaría regalar una varita. Voy a sortear esta varita entre todos los comentarios y te la voy a mandar a tu casa. Y esto es un sorteo exclusivo mundial. ¿Que vives en China? Te la mando a China, yo no tengo problema. Y ya está, la recibes en China. ¿Que vives en Brasil? ¿Falas brasileiro? Pues no falo brasileiro, hablo de castellano puro y duro. alto y claro. Sí, mira. Hablo español alto y muy claro. Bueno, lo dicho, sorteo esta varita entre todos los comentarios. Así que, ponte a comentar y a compartir con todos tus amigos. Y poco más a decir, esto es Ferres Producciones, yo soy José Luis Odana y nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!